Hola gente, acá estamos con Blink, un juego que supuestamente da más miedo que la concha de la lore y que también repite el mismo tema durante todo el puto juego A ver, probemos Ah, atrás, ¿qué comenzamos? ¿En un bosque? Es una estética tipo... ¿Cómo se llamaba? ¿Está acá de antes? ¿Error 57? Por ahí o es pelunqui, se puede ver un tipo pixelar, se nota que es fangame Ah, no tengo la más poupede de lo que dice ahí, así que sencillamente voy a seguir avanzando intentando entender Bueno, este juego lo encontré ahí en GameHot, la página conocida esa donde son juegos viola, algunos son medio mierda, se lo puedo decir Sí, pero digamos que este apareció como en la calidad ME, o sea, se puede jugar Bueno, intuyo que hay que dejar la flor de acá Es el único florero que hay en el cementerio de 10 personas Es decir, si hubieran molesto un poquito más, poner unas catacus más, vale Ah, bueno, la música por lo menos no se está repitiendo cada 5 minutos Antes lo había probado el juego, cada 2 minutos estaba la canción una y otra y otra Pero al menos ahora está tranquilo Ah, mierda ¿Será que el creador me escuchó y me está mandando ataca para que me asuste? Ah, culiao, me cago Y acá estamos de vuelta con este bicho que parece el SCP No creo como mierda se llamará ese que te viene por la espalda y te quiebra el cuello No sé si ya puedo seguir mirando para adelante O ahora mismo aparece el bicho y me va a matar en la nada Está muy bien hecho el juego, la verdad He jugado a otros indies y la mayoría, bueno, no la mayoría, bueno, sí, la mayoría Son bastante... Chota Yo no entiendo este bicho de mierda que literalmente te mata porque sí Vamos Ni siquiera... Ni siquiera nada, no hace ruido igual que el SCP Simplemente se aparece atrás tuyo Chao Caga Qué culero este juego Ah, no Este está muy bastante bien hecho para ser indies, sinceramente No sé qué mierda estará diciendo ahí Si bien el público sabe inglés, comente lo que está diciendo ahí porque yo no me voy a molestar en buscarlo Qué mole que el vago este no puede llevar una puta ojita en el bolsillo Acapa la pala de la selva para hacer el rompesack Qué raro que no esté el bicho ahora mismo acechándome como antes Le falta un poco de... iba a decir sonido No esto es un todo Un bebé No te apparently chưa Al barril сумas Un bebé Un bebé Un bebé Un bebé Por aquí está la pala, donde mierda está la pala. Acá está. Acabo de sacar un poco de tierra, no pasó nada, solo paro la música. La verdad el juego no da mucho miedo, aparte el bicho choto ese que te mata porque sí. No da miedo la verdad, incluso es bastante... un poco aburrido. No creo que sea sacada tierra, todas las tumbas como boludo hasta que le pegue una. Había una en especial. ¿No es esta? Pensé que iba a ser esta. Pues no sé, ya. Pensé que iba a ser la del familiar. Ah, mira nomás, la lleva a la puerta. Parece que él se ve que mandarle acá va a tumbas como boludo hasta que le pise a uno. La mierda ya va. La concha. Ahí aparece el bicho. No. 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 Imaginen que se bugeaba y no salía más. Eso lo rompería totalmente al juego. Bueno, sigamos adelante. Hay que ir hasta acá. Hasta acá. Chao. Otra pala. Eh, no. . Otra hoja. Ah, mirá un medallón Había otro por allá Ahí lo voy a dejar con este La verdad Este juego Mucho nos da miedo Tiene una estética tipo Slenderman Que es oscuro Está en un cementerio Que es un lugar que antes se temía miedo Porque estaban muertos acá Pero la verdad es que Ya Estamos en 2020 Ya esto Ya no da tanto miedo Vamos La idea está buena Y el hecho de que alguien haya podido programar Está acá solo En un kilón Yo intento prender C Sharp Y todo esto Y luchando Pero la verdad No da mucho miedo El juego este Está lindo Otro que quiera Pero no da mucho miedo Y bueno Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Este juego Bastante raro Se puede decir No es malo Pero tampoco es bueno Vamos Es un experimento Está interesante Espero que les haya gustado Nos vemos la próxima Chao Chau Chau